Hola amigos de TileRain Review desde ISPO 2019 ahora estamos en el stand de la casa americana Merrell y tengo conmigo otra de las novedades que va a llegar en este año 2019 estas Merrell Vare Access XTR aquí las tenéis dentro de la gama Vare Access pero ahora una zapatilla yo creo que un poco más cómoda con una media suela más blandita fijaos y unos perfiles un poquito más elevados eso sí manteniendo la conexión con el terreno manteniendo el drop cero y manteniendo lo que sería la filosofía Natural Running 17 milímetros detrás 17 milímetros delante con esta tecnología Flex Connect que lo que hace es una zapatilla muy amoldable al terreno otra de las novedades de estas Vare Access XTR es su nueva suela Vibram aquí las tenéis TC5 Plus un compuesto que ahora lleva unos tacos un poquito más agresivos de 3,5 milímetros fijaos como ofrece muy buena flexibilidad con este taqueado seguramente mejor para terrenos más bien compactos pero con cierta polivalencia una zapatilla sin plantilla una zapatilla que lo que busca es conectarnos con el terreno ejercitando lo que sería la técnica del Natural Running con cero milímetros de drop tan sólo 240 gramos de zapatilla así que como veis zapatilla muy ligera que nos puede ir bien tanto para entrenar para agilizar otros músculos para hacer técnica como si estáis acostumbrados a este tipo de técnica correr con ella cualquier tipo de carrera nosotros la probaremos como siempre y os veremos qué tal funciona Vare Access XTR en nuestra página web en trailrunreview.com hasta la próxima